No vives la película, vívela. Visita Perú. Visita gente hermosa del Perú profundo. Obviamente yo soy Clay Alcor recorriendo los lugares más profundos de la patria, de Tumbe Satana. Voy donde otra página jamás irá ni iría. Yo voy a los rincones más profundos. Por eso es que la página tiene muchos miles de seguidores a nivel nacional. Vamos donde no va absolutamente nadie. Obviamente yo te invito a que te quedes en este video de principio al final. Yo soy Clay Alcor y esta vez te voy a presentar este pueblito de Mayeta. Mayeta, ¿cómo llegar? Es un puerto. Hay centro poblado y el puerto Mayeta. Este pueblito tiene más o menos, mira me doy una vuelta de 360 grados. Este pueblito tiene más o menos 60 años de historia. Lo principal que tiene este pueblo es que es comerciante porque está al lado del río Marañón. El río Marañón viene desde las alturas, desde Bolívar y obviamente más conocido como la Serpiente de Oro por Ciro Alegría. Así en su obra literaria. Yo te voy a presentar este pueblito. Las tomas de dron son impresionantes porque está al lado del río Marañón. De verdad que este pueblo es comerciante, pero también produce ganado, produce también frutas y algunas cosas también muy cerca. Arroz también. Así que viajero, para que vengas a este pueblito que está sentado al lado del río Marañón. Su fiesta patronal es el tercer domingo de junio. Cerquita ahí en el Día del Padre. Y de verdad que yo te invito para que vengas y para que la pases espectacular. Muy impresionante. Vente para acá Mayeta. Está cerquita. Está en el departamento de Amazonas. Obviamente, en el departamento de Amazonas, en el distrito de Cumba, cerca de Tactago. Vienes desde Lima hasta Jaén o hasta la selva. Y pasas por Corral Quemado y vienes para acá, la ruta que te va a Lonya Grande. Así que viajero, ya estás. Mira, inclusive hay grifos para que pongas tu gasolina. Y abajo está, vamos yéndonos por acá, mira, está el río Marañón. Marañón, de verdad, un río con mucha historia, mucha historia. Y de verdad que el comercio, la gente, todo es impresionante. Vamos a conocer este río, mira. Justamente está ahí el río Marañón, mira. Este es el río Marañón que baja desde las alturas de Bolívar. Por ahí viene, mira. Este es el río Marañón. Las tomas de dron son impresionantes. Así que viajero, yo te invito una, dos, tres, cantidad de veces para que tú vengas y conozcas este pueblito. Un río tan bonito, tan impresionante del Perú profundo. Así que la gente de Malleta, este es un video para todos ustedes donde estén. Este es un video que les tenía pendiente para que lo vean justamente en las plataformas de Perú para viajeros en Face. A Clay Alcor en Face, a Clay Alcor en Instagram y al canal de YouTube como Clay Alcor. Suscríbete, comenta, comparte, porque esto sí que es impresionante. Mira, recorriendo por acá, algo de la historia, mira, de Malleta. Cuando era un puerto totalmente comerciante y cuando no había carretera, no había nada. Mira, esto estaba lleno de gente de comercio, de balsas cautivas, de todo. Y acá justamente ha quedado con el rezago de la historia. Ha quedado, mira, ha quedado una embarcación que aún todavía subsiste al recuerdo. Mira los niños ahí bañándose. Y por acá, mira, esta lancha. Una lancha cautiva inmensa que vive el recuerdo de los años que había por acá. Ahí está, ve. Impresionante, mira, ve. Wow, no puedo sufrir. Pero les muestro esto así, ve. Todo es espectacular, ve. Vamos por acá. Y por acá subimos. Ahí sí está, mira, ve. Wow. El recuerdo de un pueblo tan bonito y tan espectacular de Malleta. Así que viajero, ya sabes, nuevamente hay que hacer unas tomas pintorescas, hermosas y todo, mira, ve. Por acá, ve. Los niños bañándose. Ellos, ve. Ahí. Chévere. Eso, caramba. De ahí, ve. Chévere. Mibe. Allí que te Majesty. De ahí, ve. Gracias por ver el video. 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 Azul, mira, todo bonito y espectacular. Y ahí puedes estar acá, mira, puedes cruzarte en bote también, los botes cruzan un poco más abajo y puedes irte al pueblito, al frente está el histórico centro poblado de Malleta, este es el puerto Malleta. De verdad que viajero ya sabes venir, vienes hasta Corral Quemado, agarras la ruta que te viene a Longa Grande y ya estás acá, facilísimo. Y la vas a pasar de una manera espectacular e impresionante. Mira, te dejo con estas tomas, ahí mira, ve. Todo hermoso y pintoresco. Vamos viendo por acá, ve. Todo hermoso y pintoresco. Ahí está, ve. Por acá nos vamos, mira. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un video más para la gente de Malleta. Servido, gente. Les debía un video. Ya este video es para ustedes donde se encuentran. Obviamente suscríbete al canal de YouTube. Como Clay Alcor. Así ve. Como Clay. Clay. Ahí ve. Clay Alcor. Así que ya sabes. Suscríbete viajero. Como Clay Alcor. Servido, servido, servido.